Baila mi chachacha La 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 Panadero Ay se quema el pan Panadero Ay se quema el pan Panadero Panadero Ay se quema el pan Ay yo me siento Yo no camino más Qué lindo es ver un sinsonde Cansarle en una varía Qué lindo es ver un sinsonde Cantando en una varía Y ver lo claro del día Alumbrando el horizonte Y ver lo claro del día Alumbrando el horizonte Yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más Al pie de los altos ruines Escarbalaco dormido Al pie de los altos ruines Escarbalaco dormido Y en la rama del maíz Que trinan linda Que trinan lindos tome guines Y en la rama del maíz Trinan lindos tome guines Yo no camino más 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 Aquí queda demostrado Que la América está buena Aquí queda demostrado Que la América está buena Porque toca muy serena Con su ritmo bien marcado Porque toca muy serena Con su ritmo bien marcado Yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más Yo no camino más Y en la rama del maíz